. Va, apúrate, que me voy a encontrar al pesado este, joder. Vaya asco dimos, vaya asco dimos, macho. Vaya asco dimos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, tío? No tenías ganas de verme. Yate muchísimas, tío. Llevo pesando en ti todo el fin de semana. Felicidades. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo andas? Pensé que habías dormido ahí dentro incluso. No, no, ganas no me faltaron. ¿Qué tal? Partidazo. Muy bien. El Ceta como burla, chaval. Espectáculo. Vaya panda que sois. Qué asco dimos, tío. No jugamos a nada, tío. Dos tiros a puerta, tío. Menos sangre que un muerto, tío. No sé, prefiero palmar 5-1 como la semana pasada que palmaras. Sois el equipo de moda, ¿no? Por lo menos. O bueno, erais. Que llegasteis a Riazor como el equipo de moda, os vais como el chándal de Táctel. Pero nos vamos con papá encima de mamá. Todavía. Uy, sí, sí. Quieto, quieto. Que me arruinas el lunes. Por cierto, mira quién te tengo aquí, neno. Este ya para mí es leyenda, tío. El mejor del derbi. Sí. Vaya golazo, tío. Bueno, o sea, hacía tiempo que no se veía en Riazor. Pues no es por nada. Un golito. Un golito desde el medio del campo. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué fue lo mejor que tuvimos? Con eso ya te lo digo todo. Por lo menos el tiempo que estuvo el central. El notario este desde la última vez que había dicho que quería… o sea, que históricamente el Depo estaba por encima del Celta. Que razón no le falta. Un tío honesto. Sí. Lo queréis fichar ya. No, no. Quiere él venirse para aquí, me parece. A un equipo serio. Ya ves, un gol de Johnny y otro de Lucas. No lo habéis abofeteado, ¿no? Cuando tiró la camiseta. No lo habéis calzado otra vez, en plan… Con historias tuyas, Carvallo. Eso no me acuerdo. Por cierto, el Nolito este que va a la selección, si toca una rondita de penaltis, no tiene ninguno, ¿eh? Partido bastante lamentable, el de Nolito. Entre Nolito y el del Celta. Aún así, mira, tío, tan bien habéis jugado, que veo las crónicas y adulqueradas de propaganda, como siempre, y si no fallamos el penal y no nos metemos el autogol, no ganáis el partido. O sea, tan bien que habéis estado… Claro, y si mi abuela tuviese ruedas, sería la bicicleta. No, no. Tan bien que habéis estado… Vamos, qué maravilla. Yo estoy contento, tío. A ver, no sé. No me extraña. Yo también. Porque, a ver, después de tanto derbi, nos vienen bien los derbis, ¿eh? Por fin, después de décadas ahí, de décadas de ciudad-estado, habéis aprendido a cantar el lindo gallego, tío. Ya era hora. Ya era hora. Nosotros no nos hacía falta, porque el nombre de Galicia lo llevábamos por el mundo aquí. Sí, sí, sí. Aquí lo llevábamos, ¿no? El de la noble ciudad de la Coruña. Mientras vosotros estabais por ahí. Bueno. Venga, hombre. Tienes ganas de quedarte ahí, ¿no? No sé. Me quedo un rato más. A ver, que me queda que aguantar bastante. ¡Quién!